Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Alberto Sánchez Domínguez, soy herbolario, soy fitoterapeuta y soy el administrador de esta fanpage. Pues ya de regreso después de esta semanita que no estuve transmitiendo ni compartiendo información, pero bueno, ya es tiempo. Vamos a ver quién nos apoya, quién se conecta el día de hoy. No hemos hablado mucho de frutas, frutas que pueden o que tienen propiedades terapéuticas, que tienen propiedades medicinales. Entonces vamos a estar hablando sobre la pera, la pera que tiene propiedades interesantes, pirus comunis. Pues hay varios tipos de peras, ¿verdad? Pero pues vamos a hablar, o considerando que las peras pues comparten casi las mismas cualidades, ¿verdad? Porque hay distintos tipos de peras, pero bueno, vamos a tratar de comentar. Rasgos más importantes, los rasgos más importantes sobre la pera y cómo puede ayudar al organismo en algunas, en algunos desequilibrios. Entonces vamos a esperar a que más amigos se conecten y pues vamos a comenzar platicando con todos ustedes, agradeciéndoles pues que estén presentes el día de hoy y que nos comenten ahí, conforme vayamos avanzando en la plática, pues nos comenten, nos hagan sus preguntas, no nada más sobre la pera, sino pues cualquier otro tema que sea ahí importante para ustedes. Y también pues preguntarles si ya han visitado nuestra tienda en línea, que nos comenten si así lo quieren que les ha parecido, sobre todo la línea de productos Alberto Herbolario, que bueno, ahí vamos compartiendo información sobre la línea de 12 productos que tenemos y pues que es para todos ustedes. Veo ahí a Yeyes Mosqueda, Pati. Gracias, Pati, por estar conectada el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar. Yo creo que ya, ya hay más amigos. Pirus Comunis, Pirus Comunis es el nombre de la pera. Eri San, buenas noches. Pati dice, gracias por compartir. Gracias, gracias a todos ustedes. La pera, bueno, en principio de cuentas pues es un alimento, ¿verdad? Es un alimento que tiene una gran cantidad de nutrientes muy, muy importantes, sobre todo, pues tiene fibra en la mayoría de su composición, tiene agua y minerales muy, muy importantes como el calcio, tiene hierro, tiene yodo, tiene magnesio, tiene zinc, tiene sodio, tiene potasio en cantidades importantes, tiene fósforo, tiene selenio y también tiene vitaminas, vitaminas importantes, vitaminas del grupo B, como la tiamina, la riboflavina, niacina, tiene folato, tiene ácido fólico, tiene también vitamina C, A, D y E, entonces pues es un alimento bastante, bastante completo y sobre todo, pues es un alimento que va a tener muchas propiedades por las sales de potasio que tiene y el magnesio porque va a mejorar, sobre todo por las sales de potasio, pues la salud del riñón, ¿verdad? Porque le va a otorgar propiedades diuréticas importantes, entonces la pera es de esos frutos, ¿verdad? De esos alimentos que justamente por la cantidad de potasio que tienen, pues va a estar favoreciendo a las personas que se encuentran, por ejemplo, en dietas para bajar de peso, pues por las propiedades diuréticas que tiene, por la cantidad importante de potasio, entonces va a estar eliminando toxinas que son productos de desecho del metabolismo, entonces se pueden, se pueden utilizar pues cualquier tipo de pera para, para todo este proceso de desecho, sobre todo para estar eliminando ácido úrico y también para reducir cuando se forman edemas, también el jugo de pera o la pera, ¿verdad? Es muy importante en este sentido porque pues va a mejorar la, para que se vaya mejorando el, este, el edema, entonces es muy, muy importante, entonces el edema, el, la pera, la pera también va a estar favoreciendo la digestión, la pera tiene, dentro de sus principios activos, pues en la mayoría está compuesta por pectina y la pectina, pues favorece también la digestión, normalmente la pera, pues hay que comerla con cáscara porque también tiene cantidad importante de fibra que va a estar mejorando el proceso digestivo, entonces la pera, la pera, la pera, como ya comentábamos, tiene vitamina C, que es importante para mejorar el sistema inmunológico y también para proteger pues todo el sistema circulatorio. Todo el sistema circulatorio. Ahorita les contesto las, las preguntas, claro que sí, con todo gusto. También la pera, la pera pues tiene propiedades antiinflamatorias porque tiene, en su composición tiene quercetina, entonces se utiliza también la pera de manera importante y sobre todo pues por la cantidad de, bueno más bien por su contenido de ácido fólico, ¿verdad? Es una de las frutas que va a estar siendo de mucha utilidad, sobre todo para las mujeres que están embarazadas, aparte de su cantidad de, que se les sugiere normalmente, ¿verdad? De ácido fólico, pues la pera también tiene cantidad de ácido fólico, entonces es muy importante. También la pera tiene estos principios activos que nosotros conocemos como taninos y tiene propiedades astringentes. Entonces, en casos de diarrea, la pera pues es un alimento importante porque va a estar frenando de manera suave el avance de las diarreas. Entonces, aparte de pues lo que se esté administrando en cuestión de plantas medicinales, pues la pera pues es un alimento que es bien tolerado en los casos de diarrea y sobre todo por toda esta cantidad de minerales que ya comentamos hace un momento, pues va a estar hidratando de manera correcta al organismo y por los taninos nos va a estar dando, este, ayudando a detener los cuadros diarreicos. Normalmente, pues se puede comer hervida en estos casos, ¿verdad? Y podemos ayudarnos muy, muy eficientemente con el uso de la pera. Entonces, la pera, la pera igualmente, ¿verdad?, por la cantidad de minerales que tiene, pues va a ayudar en procesos de remineralización. Todos estos minerales, pues van a tener una incidencia en faneras, ¿verdad?, cabello, piel, uñas y huesos también. Entonces, es muy conveniente también que la pera la consuman las personas que tienen osteopenia o que están presentando osteoporosis. Esto les va a ayudar, aparte de lo que, pues también en materia de herbolaria, pues estén consumiendo porque, pues también tiene una gran cantidad de minerales. Entonces, pero la pera, pues no nada más se queda ahí. Tiene, tiene antioxidantes muy, muy importantes. Tiene, y estos, estos antioxidantes que comentábamos como la vitamina C, pues van a estar frenando a los radicales libres. Entonces, es un fruto que se puede consumir y que nos va a traer muchísimos beneficios. Hay diferentes tipos de pera. Aquí hay la que se utiliza, por ejemplo, para los chiles en nogada, que le dicen la pera lechera. Hay otra grandota, muy, muy grande, que se llama pera de agua. En fin, que todas las variantes de pera van a estar aportando más o menos los mismos elementos nutritivos, ¿verdad? Hablando de vitaminas y minerales y nos pueden ayudar muchísimo a, pues en nuestra nutrición. Entonces, es muy, muy importante y muy interesante tener en consideración a la pera. Y más ahorita que es su, pues yo creo que todo el año hay pera. Bueno, al menos aquí en Puebla, ahorita ya están las peras, las lecheras, que son deliciosas. Procurar, esa pera normalmente es muy dulce y, pues nada más las personas que tengan problemas de diabetes, pues moderarse en el consumo de este fruto, sobre todo cuando ya está muy, muy maduro, porque sí se pone bastante dulce, entonces hay que tenerlo en consideración. Y bueno, pues es una breve información la de la pera, pero bueno, ahí quise compartirles el día de hoy. No hemos estado hablando mucho sobre frutos medicinales, nos hemos enfocado más en las plantas, pero recordando que hay plantas, por ejemplo, hay tallos medicinales, hay maderas medicinales, hay cortezas medicinales, hay frutos medicinales, hay flores medicinales, hay hojas medicinales. Entonces, existe toda una clasificación, aunque cuando hablamos de plantas, ¿verdad? Pues hablamos casi de toda la parte aérea, entonces no nos enfocamos en flores, en tallos o en hojas, ¿no? También hay raíces medicinales. Entonces, pero bueno, lo vamos a estar manejando así. Por ahí me comentaron que hablara sobre lechero africano, había yo hecho el comentario, pero dada la, pues, bueno, la verdad es que no me gustaría hablar sobre lechero aquí en la fanpage, sino en nuestro canal de Telegram, ahí les voy a pegar la liga y vamos a programar ahí una charla sobre lechero africano. Entonces, para tenerlo ahí en consideración. Y bueno, la pera, pues, la podemos consumir de manera regular. También en el canal de YouTube me comentaron que diera yo dosis, que diera yo forma de uso, forma de administración, pero siempre he sido muy enfático en que en la cuestión de las plantas, pues, hay que buscar una dosificación, pero es particular, podemos, se puede manejar una dosis, digamos, pues, general, pero que no a todo mundo le va a tener el mismo efecto, ¿verdad? Por eso siempre les comento que hay que analizar cada caso de manera particular, porque cada organismo es diferente. Entonces, pero de manera general, podemos nosotros tomar 10 gramos de la planta por litro de agua y tomar cuatro tazas de té al día de la planta, que sea, este, claro, hay que atender también a factores como los grados de toxicidad, por ejemplo, pero suponiendo que sea de una toxicidad baja, entonces, pues, lo podemos manejar de esa manera, no sé, por ejemplo, el cedrón, la manzanilla, cosas así que no tienen tanto grado de toxicidad o tienen toxicidad baja, entonces lo podemos manejar de esa manera, porque por ahí nos hicieron el comentario en YouTube, entonces, pues, nada más para tenerlo ahí presente. Yeyes Mosqueda, Pati, gracias, Erizan, ¡ay! y también me dijeron que no diera saludos, pero pues eso no lo puedo dejar de hacer. Este, Erizan, desde Michoacán, saludos, gracias, Pati, Betty Barenas, buenas noches, Medina Janet, dice, saludos y gracias por compartir la información, Sofía Irene, de Perú, Sofía, buenas noches, Yeyes Mosqueda, dice, me gustaría saber algún tratamiento para miomas uterinos y para nódulos en tiroides, muchas gracias. Bueno, para los miomas, por ejemplo, es muy útil, miomas, por ejemplo, cuando hay quistes también, cuando hay miomas, se puede utilizar el clásico jugo de apio, piñi y perejil con choconostle, eso va a ayudar muchísimo y podemos utilizar también el aceite de onagra, que tiene propiedades antiinflamatorias muy importantes, también se puede utilizar los omegas 3, el aceite de pescado, para reducir la inflamación, pero pues hay que ver de manera particular también cómo está el asunto. En el caso de los nódulos en la tiroides, pues sí, es un tema, digamos que un poco más complejo, pero los mismos jugos, el mismo jugo que les acabo de comentar, tiene propiedades antiinflamatorias importantes. Entonces, otra de las plantas que puede ayudar es la cúrcuma, el jengibre y el arpagofito pueden ayudar a disminuir esos nódulos, pero bueno, ahí obviamente que se tiene que ver qué tipos de nódulos son, porque tienen categorías, entonces pueden ir desde, digamos, no malignos, no malignos, hasta malignos, entonces sí, ahí se requiere, bueno, en todo se requiere el asesor profesional de la salud, ¿verdad?, pero aquí pues sí es algo muy, muy puntual, muy preciso, este, Yeyes. Entonces, dice Medina Janet, dice sí, debe darnos algún tratamiento para miomas. Bueno, pues ahí está, ahí está, este, la información Medina Janet para miomas uterinos y dice Yeyes que son benignos. Bueno, entonces esas plantas que te comenté te pueden ayudar, este, de manera, de manera importante. Entonces, hay que tenerlo ahí en consideración, Pati. Y, gracias a ti, gracias por estar ahorita conectada. Y, bueno, pues no sé si tengan algún comentario, alguna otra pregunta sobre la pera, ¿verdad?, de esta pera que es deliciosísima, sobre todo la, bueno, todas las peras, pero a mí en lo particular me gusta mucho la pera de agua, esa pera que es grandota, que es amarilla y que es deliciosa esa pera. Entonces, los frutos tienen también estas propiedades medicinales. Entonces, muy útil, sobre todo, pues también ya comentamos que la pera tiene estos beneficios para la salud del riñón por la cantidad de potasio que tiene y también, obviamente, va a estar mejorando la hipertensión. Entonces, hay que tenerla en consideración. Se puede tomar el jugo de pera o comer la pera, incluirla en la dieta. Entonces, esto va a mejorar gradualmente, ¿verdad?, la presión alta. Dice Yeyes Mosqueda, siempre presente. Gracias, Medina Yanet, dice, quedó muy entendido. Saludos desde Saltillo. Ok, bueno, en lo que más personas nos escriben, si es que tienen algunas dudas, pues recordarles que tenemos nuestra tienda en línea y que, pues ahí van a encontrar nuestros cursos y talleres al 50% por tiempo limitado. Tenemos también 25% de descuento en la asesoría herbolaria si es que quieren consumir sus plantas medicinales, pues ya bajo un protocolo, ¿verdad?, ya bien definido, bien diseñado, una estrategia herbolaria, pues para los diferentes desequilibrios que vayan teniendo ahí las personas. Entonces, lo pueden solicitar ahí en nuestra tienda en línea. Y también tenemos la línea de productos que se llama Alberto Herbolario. Vayan, si gustan, ¿verdad?, revisándola. Vayan viendo, son 12 productos que tienen características muy, muy particulares, atendiendo a que, pues, se puedan, se puedan beneficiar de estos productos. Este, y bueno, estoy posteando ahí alguna información sobre los productos. También, dice, a ver, ya se me fue, que salieron muchos. Dice, dice, Yeyes Mosqueda, Cúrcuma, Jengibre y Arpagofito, Arpagofito, Yeyes. Dice Tere Echavarría, dice que no había visto la notificación. Feliz noche. Igualmente, Tere, gracias. Gracias por estar conectada el día de hoy. Y el Arpagofito es una planta antiinflamatoria muy, muy importante, que tiene resultados muy eficientes. Entonces, siempre hay que considerar el Arpagofito. Cuando hay procesos inflamatorios, pues, es una planta también. Por ahí la van a encontrar en la fanpage. Ya hablamos ampliamente sobre el Arpagofito. Y es un antiartrítico, antigotoso, ayuda en cuestiones hepáticas. Pero su fuerte, ¿verdad?, es el proceso inflamatorio. O sea, combatir el proceso inflamatorio. Los arpagócidos, ¿verdad?, son las moléculas responsables. Bueno, entre todas las que tiene. Pero los arpagócidos juegan un papel importante en la disminución de los procesos de inflamación. Por eso es muy interesante cuando se ocupa, por ejemplo, en cuestiones de colon irritable. Perdón, en, ¿cómo se llaman estos? Los divertículos, en artritis, en cosas que sean inflamatorias. El Arpagofito es de amplio, de amplio espectro antiinflamatorio. Entonces, muy, muy útil. Lupe Coronilla, buenas noches. Gracias. Entonces, les comentaba que la pera, ¿verdad?, pues la puede consumir todo mundo. La pera, los niños, los jóvenes, adultos, adultos mayores, pueden consumir la pera sin problema. Hay personas que son sensibles, ¿verdad?, o que son de estómagos delicados. Pero, pues nada más hay que tener ahí cuidado con la administración de la fruta. Normalmente no hay problema, pero hay estómagos que son delicados. Y, bueno, pues hay que tenerlo ahí en consideración. Voy a compartir, Yeyes, la liga del canal de Telegram para que se unan a nuestro canal. Y ahí voy a hacer la programación de la charla sobre Sinadendium granti, que es una planta muy, muy interesante. Por ahí compartí una foto de dos esquejes que me regaló un amigo que se llama Víctor y que está en Chiapas. Y, este, muy, ahí van, ahí van pegando. Entonces, es una planta que es, vaya, una maravilla. Les comentaba también que, pues bueno, para quienes no han visitado nuestra tienda en línea, pues ahí les pegué la liga para que la visiten, para que vean, puedan ayudarse. Aloja Hernández, hola. Dice que si el arpagofito sirve para colitis nerviosa. Puede ayudar como cuestión antiinflamatoria, pero pues ahí más bien hay que atender la causa que está generando el estrés. En primer lugar, te puedes ayudar con algún tipo de planta sedante. Por ejemplo, te puede ayudar el cedrón, te puede ayudar la manzanilla. Y complementarlo con plantas antiinflamatorias como la hoja de guayaba, por ejemplo. El jengibre, con esas tres, te va a ayudar muchísimo. Pero si no quitas el agente estresor, ¿verdad? Que es el que te está generando ese nerviosismo. Pues entonces, ahí va a seguir esa situación. Les acabo de pegar, de compartir la liga de nuestra tienda en línea, para quienes gusten, así la visiten. Dice Tere Chavarría que también te puede ayudar la cancerina y el coachalalate. Sí, el coachalalate, bueno, es que son más como que cicatrizantes. Sí, también tienen propiedades antiinflamatorias. Este, pero hay que quitar el agente estresor, que ese es el, es la raíz, digamos, ¿no? Entonces, te puede ayudar también, este, ya dije el jengibre. Pues sí, es que el jengibre está muy, luego me decían que también que ya le cambie yo de plantas y eso. Pero es que, por ejemplo, estas plantas de las que luego les comento, pues es que son plantas base. Entonces, el limitar una planta medicinal a una sola cosa, pues es la verdad, es demeritar a la planta, ¿no? Entonces, y vamos comentando remedios o plantas que son de fácil acceso, a las que todo mundo tiene acceso. Porque si hablamos de plantas extranjeras, híjole, pues sí son muy buenas también, pero pues son, en primera son costosas. Y en segunda, cuesta trabajo conseguirlas. Entonces, la idea es que quienes ven nuestros programas aquí en Herbolaria Mexicana para Todos, pues tengan acceso al remedio. Porque, pues si no, no tiene caso, ¿no? Por ejemplo, el arpagofito sí es una planta importada, pero se puede conseguir. Y dice Isa Bass, dice que el temario del curso de Herbolaria, en la tienda en línea está nuestra información sobre el curso básico de Herbolaria. Ahorita te voy a compartir la liga y de manera general ahí puedes ver la información. Ya si tienes alguna pregunta en particular, Isa, pues ya me lo haces saber, me mandas un mensajito y con todo gusto te contesto. Ahí ya te compartí la liga para que cheques, por favor, el curso básico de Herbolaria. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, algún comentario adicional, no nada más, pues sobre la pera. Que ahorita les comentaba que es la temporada de las peras y la verdad está en los mercados, está lleno de frutas. Ahorita es la época en que se puede conseguir una cantidad importante de frutas. La nuez, por ejemplo, ahorita es cuando se puede conseguir. Muy útil, ¿verdad? La jugulans regia, la nuez, muchas propiedades, mucho contenido de vitamina E, antioxidantes. La cáscara también tiene muchos taninos, las hojas, útil para combatir diarreas y procesos infecciosos. La granada también, púnica granatum, también muy útil porque tiene una cantidad tremenda de antioxidantes. Y también tiene omegas 5, sí, que son muy difíciles de conseguir. La granada los tiene. La cáscara también tiene propiedades antihelmíticas, ¿verdad? Combate lombrices en todos, ¿verdad? En los seres humanos. Estoy hablando de esto porque ya es temporada de chiles en Nogada aquí en Puebla. Entonces, pues lleva todas estas cosas, ¿no? Lleva la pera, que ya hablamos de la pera. ¿Qué otra cosa lleva? Lleva manzana también, una manzana muy particular que se da aquí. La lleva los chiles, llevan la nuez y no sé qué tanto más llevan los chiles en Nogada. Pero, pues, por eso mismo es un alimento, aunque es dulce, ¿verdad? Pero es muy nutritivo. Y, pues, aporta beneficios importantes los chiles en Nogada. Nada más que, pues, es muy laborioso. Acitrón, pasas. Así es cierto, pasas. Este, crema. La cáscara de granada la podemos hacer en tintura y dar en microdosis para lombrices. Sí. Sí, Pati, sí se puede hacer en tintura. De preferencia, pues, que esté fresca. Y ahorita que hay mucha granada, pues, se puede preparar. Sí, sí se puede hacer. Depende del bicho que quieras combatir, ¿verdad? O sea, está más enfocada en gusanos, en lombrices. Por ejemplo, si quieres combatir amibas o amebas, pues, entonces, de ahí hay que usar este chaparro amargo. Por ejemplo, castela tejana. El epazote también. La cáscara del aguacate criollo se puede utilizar también como desparasitante. Las semillas de calabaza también son altamente desparasitantes. Tienen gran cantidad de vitamina E y propiedades antiinflamatorias muy importantes, sobre todo para los hombres, ¿verdad? Para la cuestión de la próstata. Es muy eficiente la semilla de calabaza. Cruda tiene que ser. Se tiene que comer la semilla de calabaza. Pero, bueno, es desparasitante también. Y hay varias opciones. Hay varias opciones que se pueden utilizar como desparasitantes. Dice Tere que los chiles llevan crema, no sé, se hace la nogada. No, la nogada lleva el queso de cabra y llevan leche. Pero crema no llevan. Dice Tere que a ella le dieron un licuado de semilla de calabaza con coco tierno, licuado con agua para desparasitar. Sí, también, sí, el agua de coco también tiene propiedades desparasitantes. Entonces, esa combinación, pues, estuvo bien. Para expulsar bichos. Claudia Barradas. Hola, Claudia. Dice que también la hoja de aguacate. Sí, pero la... Ah, la hoja de aguacate. Pues sí. Pero más eficiente la cáscara del aguacate criollo. Ese que es delgadita, delgadita, esa. Esa es la buena. No, ese ya es invento. A loja. El chile no lleva arándanos. Jamás en la vida. Este... Lo que pasa es que van evolucionando la receta, pero no lleva arándano. Y crema, no sé. No, creo que no lleva crema, ¿eh? Es que se hace la nogada y lleva... Lleva el queso de cabra, lleva canela, lleva... Y se le pone leche y se le pone no sé qué otra cosa, pero crema no lleva. Dice Tere Chavarría, dice... Agua de coco y coco tierno con semilla de calabaza y una cucharada de miel. Sabe muy rico y desparasita. Entonces, este... Pues sí, sí debe saber muy rico. Este... También el agua de coco tiene, pues, estas propiedades hidratantes. Y se utiliza también para el alcoholismo. Por ahí en el grupo estaban preguntando, este... Con qué darle a una persona que es, este... Alcoholitos. Y, este... El agua de coco, pues, resulta que ayuda... Este... Se usa de manera tradicional, ¿verdad? Y se da en ayunas el agua de coco. Dice Pati que si el agua de coco en ayunas, sí. Como desparasitante, sí, en ayunas. Es fría, pero... Pues así se debe administrar. O... El chaparro amargo. Que también es amplio el combate de bichos que tiene. Pero ese se tiene que administrar. En el momento que nos estamos despertando. Es cuando se toma el té. Porque los parásitos tienen mecanismos de defensa, ¿verdad? Para que, este... Se esconden los condenados. Entonces... Es el chaparro amargo. Y, en general, pues, el té, por ejemplo, el de pasote y demás. Se tienen que tomar así, de forma tradicional, en la primera, en ayunas. Para que tenga un efecto todavía mejor. Eso es, este... Importante. Pero el chaparro amargo es una maravilla. Es una maravilla esa planta. Castela tortuosa o castela tejana. Es un nombre científico. La chaparrina es el responsable de esa actividad. Que tiene, este... Amevicida, ¿verdad? Muy útil el chaparro amargo. Es epazote. Sí, epazote. Bueno, el zorrillo. Es que hay un epazote que se llama zorrillo también. Que es más fuerte. Pero el epazote, normal. Genopodium ambrosoides. El epazote es un nombre científico. Y el epazote, pues, tiene un principio activo que se llama ascaridol. Y ese ascaridol es el responsable de eliminar estos parásitos. Parásitos. Mucha gente le tiene miedo al epazote. Pero, pues, la verdad es que, pues, sí, hay que administrarlo con cuidado. Pero es muy eficiente. Entonces, este... Ya también muchas personas le empiezan a tener miedo al epazote. Pero no pasa nada. Es muy útil el epazote. Pero, bueno, si no lo quieren consumir, pues, ahí están las semillas de calabaza. Está el coco que ya nos comentaron. El agua de coco. Las, este... El chaparro amargo. Está la... Las, este... Las semillas de calabaza. Entonces, hay muchas formas de desparasitar. El ajenjo también puede ayudar un poco. No mucho, porque el ajenjo tiene tuyona. Y la tuyona es, si es hepatotóxica. Pero le ayuda al hígado. Dice Teres Chavarría que ella come el epazote en todo. Sopas, quesadillas. Sí. Es súper bueno. Este... Y entonces ahí le estás dando la dosis a los, a los bichos. Entonces, muy útil. Y te estás desparasitando, pues, todos los días. O sea... No hay, no hay problema. Tere. Ok. Bueno, pues, si, no sé si tengan más preguntas, si tengan algún otro comentario. Pues, ahorita es el momento. Dice Tere Chavarría, dice, chilaquiles rojos con harto epazote. Pues, sí, este, muy, muy buenos los chilaquiles y el caldo de camarón o el caldo de, pues, de mariscos, ¿verdad? El epazote le da un sabor, pero delicioso. Es una delicia el epazote. Y el epazote, pues, se encuentra por todos lados. O sea, no es nada costoso y es muy fácil de conseguir. Ya comenzamos a compartir remedios que nos han estado mandando. Ahí en nuestro canal de YouTube, este, hay una, hay una, una lista de reproducción que se llama Remedios. Los Remedios, ¿cómo le puse? Ya no me acuerdo. Pero ahí, este, pueden ustedes, este, bueno, es lo que nos están mandando y ahí ya estamos compartiendo justamente, pues, esos, esos remedios. Ojalá, pues, que puedan visitar la, nuestro canal también de, de YouTube y que tengan ustedes el, se llama. ¿Cómo se llama? Ahorita, pues, son remedios para vías respiratorias porque hemos estado hablando de vías respiratorias. Pero, este, se puede llamar remedios para el estómago, remedios para desparasitar, remedios para esto, remedios para el otro. Entonces, ahí se puede encontrar de manera, conforme vaya, se vaya fluyendo la información, ahí la vamos a ir acomodando en nuestras listas de reproducción. Y, ¿por qué lo hacemos así? Porque no, no quiero que se pierda ese conocimiento que tienen ustedes. Entonces, aquí en, en Facebook, pues, se va perdiendo la información y luego, quién sabe cuándo aparece y luego vuelve a aparecer. Y, es un relajo. Entonces, está más organizada en YouTube y, este, pues, no hay tanta bronca ahí que, que estén censurando las cosas. Entonces, por eso es más importante verla en nuestro canal de YouTube. Se llama igual, Herbolaria Mexicana para Todos. Ahí pueden, este, accesar a la información. Entonces, pues, ahí está. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Ahorita es el momento para hacerlo. Y gracias a quienes estuvieron preguntando por mí. Sí, estuve un poco mal. Ahí les compartí el canal de YouTube. Estuve un poco mal de la panza porque, este, diría mi abuela, pues, por andar de Cusco, este, me comí unos nánches y, en cuanto los vi, me los comí y no los lavé. Entonces, este, pues, me fue mal, ¿no? Pero, gracias a las plantas medicinales, ¿verdad? Pues, pude salir muy rápido. Comparto ahí la, la fórmula. Manzanilla, flor de muerto y hoja de guayaba. Entonces, cuatro días y se acabó, se acabó el malestar. Entonces, esa, esa combinación para cuestiones del estómago, muy eficiente. Entonces, ahí vemos propiedades antibacterianas importantes con la flor de muerto, con la flor, este, propiedades antiinflamatorias y taninos, ¿verdad? Con la hoja de guayaba y la manzanilla también como antiinflamatorio y también propiedades antibióticas, antibacterianas. Y muy eficiente. Mejoran mucho los procesos infecciosos a nivel gastrointestinal. Entonces, pero, pues, la moraleja es que todo lo que se consume hay que lavarlo. Así lo vean que está rebosante en el mercado. Este, aguántense las ganas y lleguen a casa y lo lavan y lo desinfectan. No vayan a hacer lo que yo hice porque, pues, no les va a ir nada bien. Entonces, este, eso fue lo que me pasó. Y gracias a todos los que estuvieron preguntando, les agradezco muchísimo. Bueno, pues, ya nos vamos. Ya nos vamos. Recuerden que tenemos nuestra tienda en línea. Visítenla. Tenemos ahí descuentos especiales por apertura en los cursos y talleres. En la asesoría herbolaria también tenemos descuento especial. Tenemos también envío y venta de, o venta y envío de plantas medicinales. Todo lo que quieran de cosas de herbolaria, ahí está. Y nuestra línea de productos herbolarios que se llama Alberto Herbolario, ahí la pueden encontrar en nuestra tienda en línea. Entonces, se pueden suscribir también para que vayan recibiendo nuestro newsletter, que es una información que les vamos mandando a quienes se suscriben a él, pues, con detalles importantes de temas herbolarios. Entonces, es como si fuera una revistita ahí. Y, pues, ahí vamos compartiendo también informaciones importantes, tips y demás. Ahí en el newsletter, pero sí hay que suscribirse a la página, perdón, a la tienda. Y pueden incluso crear una cuenta en la tienda también. La cosa es de que vayan explorando la tienda y ahí está la opción de crear cuenta. Y, pues, ahí hay que dejar sus datos, obviamente, ¿verdad? Los cuales se manejan de manera ultra privada. Y, este, pero con el fin de hacerles llegar información importante sobre la tienda y sobre cosas que vamos a estar haciendo. Me despido de todos ustedes. Les agradezco mucho que se hayan conectado. Y, pues, nos vemos ya el día de mañana, pues, ya retomando nuevamente la actividad de manera diaria. Recuerden que estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en YouTube, estamos aquí por Facebook. Todo como Herbolaria Mexicana para todos. Que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.